Macri que está prevista para dentro de algunos minutos, se sabe que va a descender en helicóptero desde cercanías de justamente este jardincito, luego se ha trasladado en un vehículo municipal. La prensa no va a tener acceso justamente a lo que es detrás del vallado, es decir, vamos a tener que permanecer todos los medios justamente a la espera de la salida del presidente una vez que haya ingresado hacia el jardín municipal, eso nos acaba de comunicar Prefectura, y posteriormente será trasladado hacia la zona de Club Unión, donde estará dando su apoyo a los representantes para las próximas elecciones en la provincia de Santa Fe. Un dato más vale, por las informaciones que manejamos va a ser trasladado en helicóptero justamente desde Alto Verde hacia la zona del estadio de Club Unión, donde descenderá. Esas son las primeras informaciones. Y les decimos a los vecinos de Alto Verde, por si recién prenden la radio, y obviamente no están muy compenetrados con la agenda política, todo el gran movimiento policial, Prefectura, que hay, como así también de Policía Federal, tiene que ver justamente con que está cercado gran parte de esta calle principal, que es la de Metro Gómez, para lo que será la visita del presidente Mauricio Macri, junto al intendente de la ciudad, hacia las obras que se están haciendo en el jardín municipal Alto Verde. Muy bien, Nico, muchas gracias. Apenas tengas más información desde ahí, entonces nos volvemos a contactar con vos con imagen, con través del sistema Multimedia RTV. Gracias, Nico. Hasta luego. En la EPE continuamos mejorando el servicio eléctrico en toda la provincia. Estamos haciendo una inversión inédita, que este año comprende nuevas obras, equipamientos y servicios por 1.200 millones de pesos. Un Estado presente es el que acompaña el crecimiento de su gente. EPE, Energía de Santa Fe. La seguridad de su empresa o negocio, la tranquilidad de su vivienda o de su familia, son la premisa de STE. Sistemas profesionales en seguridad. Llámanos al 452 5760. Alarmas y cámaras de seguridad las 24 horas. STE. Nuevo local a 50 metros de Boulevard, por San Martín, 3551, a media cuadra de Boulevard. No te conté, hoy me enteré de algo espectacular. ¿De qué espectacularidad se enteró Anita? A. Sus días de vacaciones no se cuentan de corrido. B. Si haces print screen de una historia, al otro no le avisa. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes. Me enteré lo de las vacaciones, pero ahora que me decís lo de Fivertel, me quedo con esa notición. Nada, le gana tener más internet. Entra en Fivertelduplica.com.ar y activá el doble de velocidad, gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en Fivertelduplica.com.ar B. Bire Sprint. Bire Sprint. Imprimimos todo para la comunicación de su empresa. Impresión digital y serigráfica en pequeño y gran formato sobre todo tipo de superficies. Bordados y estampados en indumentaria. Realizamos stand de promoción y materiales de merchandising. Tenemos la solución que usted necesita para comunicar a su producto. Bire Sprint. Bire Sprint. No tenemos límites. www.biresprint.com.ar Urquiza 2241. Teléfono 0342 456 3815 Santa Fe. Gabriel Ruygen, productor de seguros Machapis Pintura. La solución para dejar tu vehículo como nuevo. Realizamos a cabo, yo pulido, teflonado y ahora anexamos la venta de baterías Cabrera Hermanos. Servicio diferencial, descuento en mano de obra para nuestros asegurados y afiliados en ATE.